Más información www.mesmerism.info Bien, ¿quienes? Sí, en poro Oh, lleno, en poro Sí, yo Sí, yo Sí, yo Sí, yo Sí Sí, yo Sí Sí ¿Qué es lo que pasa? Tutok-tutok a la Dito sa labas Saan ko nagtatawag yan Hmm Ang saki Ang saki Ang saki Ang saki Ang saki Ano? Ang saki Beste natin? Huwag Gawag Marami yung saki Saki ¿Qué es lo que pasa? Es como lo que me escuchaba. Ya, es lo que yo. Esto es lo que yo. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Eso es el camino? No, 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 no. Voy a la nube. Voy a la nube. ¿Dónde se va? ¿Dónde? ¿Dónde se va? Dónde se va. ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Eso es el camino? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Cuándo se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? El camino yung... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hanlo! 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 No. ¿Hanlo? i no ¿tien? no en mi no y ¿estas 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 no no ¿estas ¿estas No, 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 no. Anong bahay? Dito sa lulo. Ibabantay siya ka. Matay yung kakampi niya. Nabaril mo? O. Nasa sea shore, nasan ka? Nasa sea shore ako. Oh my God. Dalo ko sila. Dalo ko sa bato. Magpunta. Dalo ko sa bato magpunta. Nandito ako malaya sa may... Napatay ko rin yata, isa eh. Dalo lang. Para nakatago yun siya. Iwi sana. Oh. Ah, dalawa, wala silawa rin, patay. Dalawa, ah patay na yun. Dali, naka-empor yun. Napatay ko yun, dalawa. Dali ka mo, palitan muna agad. Dali ka mo, baka meron pa sa mga baybay, ah. Wala nang laman? Anong wala nang laman? Anong magasin? Anong wala? Anong wala? May kumuha? Kakampi nila? May. Ha? May kumuha yung kakampi na niya? Hindi, hindi. May wala, wala. Meron pa lang. Kuna mo? Bago dumarito ko rito, sa may ano, sa may... Paana? Pa... O pata ng machine shop. May dito ako sa may bayay, makikita kita. Ay, may kalaban. Sa may pulang bayay. Pulang bayay, pulang bayay pa. Bisa mo, baka pasukin ka dyan, ah. Teka, ito tapon ko lang. May SVD dito, ah. Kuna mo, kuna mo, Brad. Ay nga, SVD. Kuna mo, mag-out ka na. Teka, di ko madukot. Bakit? Ba't dumadukot? Teka. Ayan, mag-out na ako? Mag-out ka, mag-out ka. Dalawang baril na ako, ama. Tapon mo na 811. SVD ko naman, tsaka M4. Ayan. M4, Ben, tsaka SVD. Tago muna ako. O, tayo out.